Pues estaba grabando un vídeo sobre la tele en el que estoy alojada, que es el Java, en Mallorca, pero justo me han llamado por teléfono y como no estaba subiendo en directo se ha quedado a medias, así que voy a repetirlo. Lo he grabado al revés, desde el jardín hacia adentro, que ahora mismo estoy en el balcón de mi habitación, pero como ha surgido sin previsto, pues lo voy a grabar al contrario. Desde el patio de mi habitación, bueno, este pequeño balcón que tiene, hacia afuera, ¿vale? Ahora mismo lo que veis, bueno, yo estoy en la planta baja del hotel, es el jardín, como veis, pues instalaciones para niños y justo detrás está la piscina, que tiene pues bastantes hamacas para que la gente tome el sol, descanse y esa cosa. Pues este es el balcón de mi habitación, con sus dos higuitas y su mesa, no es muy grande, pero no está mal. Voy a cerrar, ¿vale? Porque está un poco cerrado, ya está. Bueno, ahora estoy en contra luz, pero no me pasa nada. Vamos a cerrar, bueno, así más o menos. Y esta es la habitación. Una habitación con dos camas, aquí el espejo, hola, ¿qué tal? El armario, por supuesto, con pedo, me estoy dando cuenta que tengo el flequillo bastante sudado. El baño, importante. Bueno, justo me acabo de luchar así que está un poco a disastro, pero para que veáis, pues nada. Su baño, tal, y tal manera. Bueno, espera, que la veáis bien, más o menos. Bueno, no es muy grande. También comentar que estamos en pleno mes de agosto, 16 de agosto, que Mallorca está a tope, que no hay habitaciones por el mismo este octubre, que está la única habitación que viene de hotel libre, y me doy esta noche a otro hotel porque solo la tenía libre para un día. Imaginaos cómo está Mallorca a tope, llena. Y esta noche lo vamos a comprobar mucho mejor. Ahora, medio hijo, desde mi habitación, hacia el pasillo, que llevo a la recepción. Antes vamos a pasar por la zona de internet, tenemos dos, hay unos ordenadores para los habitantes. Ahora hay mucha gente que nos ha visto a la tarde. Esto la gente acaba de llegar de la playa, hay muchos guiris, me están viendo un poco raro. Y bueno, este es el recibidor. Sofás, sofás. Tenemos máquinas para jugar un trato, como por ejemplo, Mítica, y conseguir un Bob Esponja. Quiero un Bob Esponja. Bueno, aquí tenemos el restaurante, con bastantes asientos, y lo que no puede faltar, un villano. Muy importante. De hecho de menos, también una diana. Y ahora sí que vamos al jardín, que hemos visto desde el balcón de mi habitación. Y que, que había al revés. Pues ya, estamos en el jardín. Bueno, os enseño los pisos, para que los veáis, cómo están. Y no de todas, la gente acaba de llegar de la playa. Y, bueno, pues todo lo que veis a mi alrededor, este jardín, todo. Y esa última, que está medio abierta, pues es mi habitación. Os veo, ahora vamos a la piscina, que como os he comentado antes, está detrás del parque para niños. Y, estamos aquí, en la piscina. Para que, como os he dicho, muchos asientos, muchos asientos. Y la piscina al fondo. Hay gente bañándose, antes había gente bañándose. Bueno, no hay gente bañándose, pero hay gente en bikini bañador. Y no quiero faltar el respeto a nadie. Así que, pues simplemente para que la veáis. Y, esto es todo amigos. Hasta la próxima, mañana os enseñaré el otro hotel en el que me alojaré.